Estamos de regreso, son las nueve de la noche con cuarenta y siete minutos, tenemos veintitrés grados centígrados de temperatura y fíjese que un conductor de un camión se salvó de milagro, qué milagrazo, fíjese que sufrió un accidente en el tramo conocido como Los Chorros en la carretera cincuenta y siete, donde su unidad se precipitó hacia el fondo de un barranco de una profundidad de aproximadamente quince metros, así que por fortuna salió con vida. El conductor de un camión se salvó de milagro luego de sufrir un accidente en el tramo Los Chorros de la carretera cincuenta y siete, en el que su unidad cayó a lo profundo de un barranco desde una altura de aproximadamente quince metros. Los hechos ocurrieron en el kilómetro doscientos treinta de la vía federal minutos antes de las seis de la mañana de este viernes, siendo protagonizados por un tractocamión que transportaba bebidas alcohólicas proveniente del Estado de México. Según la versión del operador, fue al salir del túnel cuando otra unidad le cerró el paso, razón por la que decidió orillarse para esquivarla, sin embargo, al caer a la cuneta, perdió el control del volante. El vehículo se impactó contra la barrera de contención de la carretera y terminó cayendo hacia un barranco desde una altura aproximada de quince metros, quedando con daños considerables. Luego de que la situación fuera reportada a través del sistema de emergencias 911, paramédicos de caminos y puentes federales se movilizaron al sitio y brindaron una valoración al chofer, quien logró salir ileso. Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, los cuales realizaron maniobras de abanderamiento mientras el vehículo era retirado del lugar, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.